Mi mamá lo ama, mi tía lo ama, mi papá lo adora. Escúchame, te falta un poco más ahí. Flavia Laos y Oso Impalao continúan avivando los rumores en torno a una posible relación sentimental. Si bien antes se llenaron de elogios, ahora presumen su cercanía con una fotografía que dejaría al descubierto que lo suyo es más que una linda amistad. Te falta un poco más ahí. No, no, sí, ya está todo bien. Mediante las redes sociales, los ex-chicos reality decidieron compartir una reveladora fotografía captada en medio de una reunión de amigos. Entre ellos, un fotógrafo que dejó al descubierto una posible relación. Eso, ahora cómo vas. En la imagen se ve a Flavia sentada en las piernas de Oso Impalao mientras él agarra de la cintura. Es la primera vez que se muestran cariñosos en sus redes sociales, ya que en anteriores ocasiones fueron empayados besándose en secreto. Qué rico tipo, ¿eh? Perseverancia, ¿eh? Perseverancia. Como se sabe, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental. Sin embargo, no han tenido reparos en confirmar que se llevan súper bien y se tienen mucha confianza, al punto de conocer a sus familias. Es un gran chico, olvídate, mi hermana lo ama, mi mamá lo ama, mi tía lo ama, mi papá lo adora. Te lo juro, la verdad que sí, su familia es súper bella, la he pasado muy bonito, contó Flavia Laos al citado medio. Austin, hoy en día es una persona muy importante en mi vida y ¿por qué no presentárselo a mi familia? Porque es una persona que me hacen bien, me hace feliz, añadió la joven modelo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.